Oh, flotos, 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 digan bambuda, digan bambuda, más fuerte es bambuda, digan bambuda. Cambiamos todo, cuando focas. Es como 20 años saliendo, ¿sabes? Ahora sí. Flotos, flotos, sin filotos, tu cara ya lo sabe. Se lo doy yo y si no. Flotos, yo flotos, yo floto, porque siempre están arriba. Yo floto, floto, floto. No, si no, si no, si no, si no cantan pa' qué dinero. ¿Cómo es? El floto, si floto. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos fuerte Floto, sin piloto, yo floto Porque siempre están arriba Yo floto, sin piloto Bambú en directo y en tus fotos Yo soy el culpable de romper lo que está rojo Sin filtre, vete con causas O de D&D Me toca, que te paga el sal y palabras de mi boca Y yo la suelto cuando me enfocas No soy Ricky Mati, pero vivo la vida loca Busca a tu piloto No tiene automático, tiene los ojos rojos Dabas y caballero, bienvenos al cielo Ven aquí de cero, haciendo lo que quiero Entre nubes de tercio, pero sí, sí, baby Yo soy tu caballero Y a la hora del duelo yo te sé el punto primero Mi gorro se me lupa y yo no siento el pernicero Miami, dale perro, me saca a esos muchachos, gran perro Yo, yo, yo floto ¿Cómo? Yo floto ¿Cómo? Yo floto ¿Cómo? Yo floto Porque siempre estamos arriba, arriba, arriba Bajo y sobre el suelo que enfoca lo que hacemos siempre Dos botellas llenas De todas maneras Conmigo nadie puede ¡Ay, qué pena!